Para irles aclarando, Simón voy avanzando Junto a mi hermano, desde abajo como comenzamos Si estamos donde estamos, porque le trabajamos No ando esperando a ningún vergas, de brazos cruzados Sin olvidarme de los días del ayer Los fracasos que tuvimos, que me hicieron aprender Seres queridos en el camino nos ha tocado perder Nunca los olvidaré Le agradezco a mi hermano, la escuela que me ha dado Hoy ya comprendo que solo me estaba preparando Sé que no soy un santo, y no voy a negarlo Yo no soy malo, ando en los huecos, y bien derecho andamos Mi niña blanquea, yo te quiero agradecer Porque el tiempo va pasando, y aquí seguimos de pie Lo que he pedido, me has cumplido, tienes mi respeto y fe Pues como debe de ser Yo aquí sigo chambeando El terreno cuidando, sin olvidarme de los minions Que andan al vergazo, ya que ando recordando Los días del pasado, mi carnal memo que las buenas y malas ha estado Mal bien como yo un gran saludo mandaré El apoyo y sus dos dejo por siempre los llevaré Yo nunca olvido a un buen amigo, bien lo tienen que saber Así soy, así seré Bastante ya he pasado Bastante ya he pasado, y desde muy chavalo Ay por favor a mi que me van a estar contando Para el que anda preguntando Para el que anda preguntando, donde ando radicando El miedo a caer Música 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 Música